I wouldn't be Dora if I didn't have my trusty backpack. What's in your backpack? Yo la llamo mi mejor amiga porque guardan todos mis secretos. Cables, cargadores. Jamás me quedaré sin batería. Si la situación está como aburrida, yo saco mi propia música y me ponga a bailar. Pizza. Porque nunca no tengo hambre. Face mask. Siempre estoy lista para jugar. No se pierdan Dora and the Lost City of Gold. En Cines, este viernes.